¿Qué es la doctrina de la gracia? ¿Qué es la doctrina de la gracia? Que éste tiene, el pecador, de creer y abrazar el Evangelio. Y ambas doctrinas se enseñan claramente en la Escritura. Ambas verdades se presentan paralelamente en las páginas de la Escritura y realmente no son controversiales para Dios, pero constituyen una paradoja para nosotros. Hay cosas que jamás vamos a entender, sin embargo, se enseñan en la Escritura y las aceptamos porque Dios las revela de esa manera. Las cosas secretas, dice Deuteronomio 29, 29, pertenecen a quién? A Dios, pertenecen a Jehová, pero las reveladas pertenecen a nosotros. Sí, hay cosas que Dios sabe en su soberanía, en su providencia, en su omnisciencia, que nosotros no entenderemos, pero tal vez algún día en el futuro, cuando estemos con Él en gloria, las entenderemos plenamente. El punto es que el hombre es culpable por su pecado y responsable delante de Dios. Eso no hay duda. El hombre no tiene excusa delante de Dios. Nos dice Romanos 1 que a través de la creación todos los hombres reconocen los atributos de Dios, reconocen su poder. Dios también le dio a los hombres, a cada ser humano, conciencia, le dio una mente, una conciencia, de la cual nos habla el capítulo 2 de Romanos, versículo 15, lo que Pablo describe como la ley escrita en sus corazones. De tal manera que el hombre no tiene excusa delante de Dios. Todo hombre es responsable delante de Dios con la revelación que ya posee, tanto a través de lo creado como su conciencia. La otra verdad que encontramos en la Escritura es que los que se salvan son salvos por el soberano propósito y elección de Dios. Esa es otra verdad que claramente encontramos en la Escritura. Nuestra responsabilidad como siervos de Dios, nuestra responsabilidad como hijos de Dios, es predicar el Evangelio, compartir el Evangelio, hablar del Evangelio con pasión y hacer al pecador responsable por su respuesta, pero al mismo tiempo celebrar y alabar a Dios por su plan y efecto soberano de la salvación. Ningún predicador, dijimos la última vez, tiene la facultad ni el poder de convertir a nadie. Dios es el único que puede cambiar el corazón de una persona, convertir a una persona, y Él lo hace de acuerdo a su divina y soberana voluntad. Nuestra responsabilidad simplemente es predicar la verdad del Evangelio. Hoy nos vamos a detener a examinar la doctrina de la regeneración o el nuevo nacimiento. La doctrina de la regeneración o la doctrina también conocida como el nuevo nacimiento, y para ello vamos a abrir nuestras Biblias a Santiago capítulo 1, que va a servir como punto de partida de nuestra meditación esta noche y también la próxima vez. Santiago capítulo 1, versículo 18, dice así, Él, Dios, de su voluntad, o en el ejercicio de su voluntad, dice la Biblia de las Américas, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, o, como algunas versiones lo dicen, su creación. A menudo escuchamos evangelistas, personas que comparten o predican el Evangelio, exhortando a la gente a nacer de nuevo. Exhortaciones tales como, debes nacer de nuevo, y ponen esa responsabilidad en la persona que está escuchando la predicación. De vez en cuando hasta se enseñan pasos de cómo un individuo puede llegar a nacer de nuevo. Este es un concepto popular en artículos sobre evangelismo, libros sobre evangelismo. Sin embargo, cuando el Señor Jesús escoge una analogía, que es la analogía del nuevo nacimiento o la regeneración, lo hace con un sentido muy específico, con una lección muy, muy importante. La lección fundamental detrás del nuevo nacimiento, detrás de la regeneración, es la siguiente. Es imposible que una persona haga algo para nacer. ¿Entendemos eso? Es imposible. La noción que hay algo que nosotros podemos hacer para nacer de nuevo, revela cuán superficialmente entendemos la Escritura. Es imposible. El concepto de nacer implica venir a existir, llegar a existir. Y si este es el caso, nadie que todavía no existe puede desear algo o hacer algo para lograrlo. Es imposible. ¿Es cierto? No lo hicimos físicamente, ni tampoco lo lograremos espiritualmente. Esto es una absoluta imposibilidad. Cuando la Biblia nos habla de hacer algo, la Biblia nos habla de arrepentirnos de nuestros pecados, nos habla de creer en el Evangelio de Jesucristo. Pero cuando la Biblia nos habla de nacer de nuevo, nunca nos enseña que debemos hacer algo para nacer. No podemos hacer nada para nacer. Si alguien nace, por definición, esa persona, ese individuo no contribuye nada para su nacimiento. ¿No es cierto? El nacimiento sucede no porque nosotros lo deseamos, o porque lo busquemos, o tomemos ciertos pasos para nacer. Por definición, no contribuimos nada para nuestro propio nacimiento. Nadie lo puede hacer. El nacimiento sucede no porque vamos a desear nacer, porque queremos nacer, sino porque otras cosas suceden. Y no tienen nada que ver con nosotros. El punto de la analogía que el Señor Jesús utiliza es, en cuanto al nuevo nacimiento, es lo siguiente, que tú no hiciste nada para nacer en el mundo físico, por eso el Señor eligió esa analogía. Por lo tanto, tú ni yo hicimos nada para nacer en el ámbito espiritual. Eso es cosa de Dios. Claramente la Biblia nos enseña que en la regeneración algo sucede aparte de nuestra participación. Estamos hablando de la regeneración. Y para empezar, quisiera decir lo siguiente, la regeneración es el primer acto divino, es la primera acción de Dios en la salvación. Repito, la regeneración es el primer acto divino, es la primera acción de Dios en la salvación. Esto es lo que los teólogos llaman del latín ordus salutis, que quiere decir el orden de la salvación. La regeneración es lo primero que Dios hace para salvarnos. Lo único que antecede a la regeneración es la elección de Dios antes de la fundación del mundo para aquellos que Él iba a salvar. Pero en esta vida, en el tiempo en el cual nos encontramos sobre la tierra, lo primero que ocurre como un acto de Dios en la salvación de sus elegidos es justamente el nuevo nacimiento, es la regeneración. Dios llama a sus escogidos, como vimos la última vez, y vimos que este es un llamamiento eficaz, es un llamamiento al cual el pecador responde, en fe, en fe, abrazando el Evangelio, y si este es un llamamiento eficaz, al cual la persona llamada responde en fe, la pregunta es, ¿cómo es que puede un pecador en su condición natural responder a ese llamado de Dios? ¿Cómo es que un muerto en delitos y pecados, insensible a Dios, puede crear una respuesta que nazca del mismo? ¿Me están siguiendo? Les voy a decir lo siguiente, esta es una doctrina que normalmente no se enseña, y a veces tomamos nociones así del mundo evangélico, y no nos damos cuenta ni aún de lo que decimos ni de lo que escuchamos, pero quiero que entendamos lo que el Nuevo Testamento nos enseña en cuanto a la regeneración. En algunos de ustedes va a causar sorpresa, en algunos de ustedes va a causar tal vez una tremenda alegría y gracias a Dios, gratitud y alabanza a Él porque es obra de Él total, pero de todas maneras quiero que prestemos atención porque no es una doctrina que normalmente se enseña y por lo tanto nos puede sorprender. Sin embargo, porque está en la Escritura, porque está en el Nuevo Testamento, debemos entender y saber lo que Dios dice acerca del nuevo nacimiento. Hablamos de nacer de nuevo todo el tiempo, la pregunta es, ¿entendemos lo que eso significa? Entonces estamos desarrollando eso, el tema va a ser esta noche y el próximo miércoles. Entonces, ¿cómo puede, o cómo es que un pecador en su estado de muerte espiritual puede responder al llamado eficaz de Dios? Importantísima pregunta, fundamental pregunta, básica pregunta. Hagamos un pequeño repaso. La última vez, cuando vimos el llamado de Dios, en Romanos 3, Pablo nos habla de la absoluta inhabilidad, incapacidad del ser humano en su estado natural. Dice Pablo, en Romanos 3, 10, como está escrito, no hay justo ni a un uno. Eso limita lo que estamos diciendo, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si usted estaba pensando que usted era uno de los pocos buenos, aquí claramente la Biblia nos dice que no hay ni siquiera uno. Una de las cosas que llama la atención a los que vienen a veces de afuera de otras iglesias es que nosotros no simplemente hablamos, decimos cosas, sino que tratamos de ir a la escritura y lo que decimos se basa en lo que Dios dice en su palabra. Entonces, créanme que lo que ustedes escuchan no es invento de Henry, vamos a estar continuamente, como normalmente lo hacemos, estamos examinando las escrituras para ver si estas cosas son así, en la actitud de los de Berea, ¿se acuerdan? Así que síganme basados en la escritura porque es lo que estamos haciendo. Entonces, un pecador en su estado natural no busca a Dios. Por supuesto que hay personas religiosas, hay personas que tienen la apariencia de religiosidad y de buscar a Dios, pero aquí la Biblia me declara claramente que no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno, todos se han desviado, no hay quien haga lo bueno. Entonces, un hombre en su estado natural no busca a Dios. ¿De acuerdo? Noten lo que dice Romanos 8, 7. Este es el mismo apóstol Pablo, unos capítulos más tarde, dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, aquí no está hablando de un creyente carnal, está hablando acá de una persona que vive en la carne, es un incrédulo, es una persona que está controlada y dominada por su carne. Dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Noten lo que dice Pablo, un hombre sin Dios, un hombre sin el Espíritu de Dios, un hombre no regenerado, una persona no regenerada, dice que no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. Versículo 8, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven en su estado natural de pecadores no pueden agradar a Dios. El pecador ni siquiera puede agradar a Dios en su condición a la cual vino este mundo. Entonces, no hay buenos, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, y continuamos estableciendo esta tremenda verdad de la inhabilidad, incapacidad del ser humano. Primera Corintios 2, 14, nos dice ahí Pablo, el mismo apóstol, pero el hombre natural, hablando del hombre no regenerado, el hombre natural, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender, lo mismo que Romanos 8, porque se disiernen espiritualmente. El hombre sin el Espíritu de Dios no puede entender las cosas de Dios porque justamente necesita eso, el Espíritu de Dios para responder a la verdad de Dios. Entonces, estamos lidiando acá con cadáveres espirituales. El hombre sin Dios es un cadáver espiritual. Está vivo en su físico, pero en su espíritu está muerto. No pueden percibir ni entender las cosas del Espíritu. El pasaje fundamental en cuanto a esta incapacidad humana se encuentra en Efesios 2. El mismo apóstol Pablo, dirigiéndose ahora a los creyentes en Éfeso, les dice en Efesios 2, capítulo 2, versículo 1, Y Él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? Con sueño o en vuestro estupor espiritual pero al fin y al cabo vivos. Es lo que dice. No, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire y el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, todo ser humano, entre los cuales también todos nosotros, dice Pablo. Y se incluye todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Muertos en delitos y pecados viviendo en pasiones de la carne satisfaciendo los deseos de la carne y la mente éramos hijos de ira noten, esta era nuestra condición previa a la regeneración. Esa era nuestra condición. En el capítulo 4 de Efesios comenzando con el versículo 17 encontramos otra descripción similar. Este es el mismo apóstol Pablo que dice esto, digo pues, y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Los gentiles son el resto de las personas que no conocen a Dios. Entenebrecidos en su entendimiento, andan en las tinieblas y noten, excluidos de la vida de Dios están muertos en delitos y pecados. No hay vida en ellos. Por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón y habiendo llegado a ser insensibles se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Lo que estos pasajes nos están enseñando, hermanos, es que nos dan una imagen de la condición del pecador, del hombre natural como alguien que está espiritualmente muerto, insensible, incapaz. Y como dije hace un ratito, en ningún momento se nos describe un pecador con ciertas limitaciones, tal vez un poco torpe o sin muchas luces espiritualmente hablando o dormitando, pero potencialmente si las condiciones propicias se dan, como por ejemplo un buen mensaje evangelístico, un excelente argumento en cuanto al evangelio, una buena música de órgano, en el trasfondo, buenos cantos, un predicador carismático o lo que sea, algún estímulo externo. Entonces, si esas condiciones se dan, puede ser que sea el medio que Dios usa entonces para despertar al pecador de su estupor porque al fin y al cabo está vivo, está simplemente tomándose una siestita espiritual. bueno, si ese fuera el caso entonces no tendríamos esta descripción. Lo que Pablo dice es que no estábamos durmiendo, estábamos muertos, no teníamos vida, estábamos excluidos de la vida de Dios. Ninguna habilidad natural para entender el camino de salvación era nuestra, no podíamos entender, no podíamos creer, estábamos muertos. entonces lo que la Biblia enseña o presenta en cuanto a la inhabilidad es un hombre que en su condición natural está absoluta y totalmente incapaz de reaccionar por sí solo a ningún estímulo excluido de la vida de Dios. Esa es la realidad de todo ser humano sin Cristo, sin Dios. Y para que este hombre responda entonces, Dios tiene que intervenir. porque por sí solo no hay esperanza, no hay esperanza. Dios tiene que intervenir y a esa intervención le llamamos regeneración, la regeneración, el nacer de nuevo. Para entender esta importantísima doctrina entonces regresamos a Santiago 1 y vamos a examinar lo que este pasaje nos está enseñando en cuanto a nuestra salvación y creo que este estudio nos va a guiar a alabar y a agradecer a Dios por esta salvación tan grande que tenemos. Entender este material nos va a despojar de cualquier vestigio que tengamos de exaltación propia, ¿eh? Espero que después de esto ninguno de nosotros nos creamos que fuimos bastante inteligentes para percibir la verdad del Evangelio porque no fue así. Comencemos con el versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Noten. Desciende del Padre de las luces con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Y el versículo 18 entonces en el ejercicio de su voluntad él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Notaron el versículo 17. Toda buena dádiva y don perfecto viene de dónde? De lo alto. Del Padre de las luces. Todo regalo bueno, todo don perfecto, dos palabras distintas en el original, bueno, agazón, inherentemente bueno y perfecto, teleión, completo, mejor, nada puede haber mejor que esto. La idea detrás de esta expresión es que no puede haber nada mejor que esto, todo esto viene de arriba, es un don de Dios. En contraste, noten en el capítulo 1 al versículo 13, el versículo 13 y 14 nos describe y 15 lo que el hombre puede producir. Todo don perfecto y buena dádiva viene de arriba pero noten lo que nosotros podemos producir en nosotros mismos. Versículo 13 que nadie diga cuando es tentado soy tentado de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal y el mismo no tienta a nadie. Lo malo entonces, lo perverso no viene de arriba, ¿notaron eso? Lo malo viene del corazón del hombre. El Señor Jesús también nos dijo eso, del corazón proceden las fornicaciones, los adulterios, los homicidios, todo procede del corazón del hombre, eso es lo único que podemos producir, porquería. Pero, el versículo 14 continúa diciéndonos, sino, que cada uno es tentado, cada uno de nosotros, cuando es llevado y seducido de su propia pasión, después cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado y cuando el pecado es consumado engendra la muerte. ¿Qué está diciendo Santiago? Que el hombre por sí mismo no produce nada sino pecado, pasión y muerte. Eso es lo único que puede producir el hombre, espiritualmente hablando, es el único valor. Uno nos dice Jeremías que el corazón es engañoso, perverso, a que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? No hay nadie quien haga el bien, nos dijo Pablo, no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie que haga lo bueno, todo hombre está muerto en delitos y pecados, todos seguimos la corriente de este mundo, todos vivimos en los deseos de la carne, todos somos por naturaleza hijos de ira. El punto es que no hay nada en nosotros que nos levante hacia lo bueno, lo perfecto, porque esas cosas vienen de dónde? De arriba, vienen de afuera de nosotros. Entonces un pecador, repito, no tiene ninguna capacidad en sí mismo para responder en fe y en obediencia al Evangelio, todo lo que puede producir es pecado, está en la carne, vive en la carne y todo lo que hace es la carne. Ahora, qué interesante la descripción de lo que viene de arriba, la palabra descender, catabaíno, de arriba, del padre de las luces, noten qué preciosa descripción y título para Dios, él es el padre de las luces, ¿en qué sentido? Dios es el creador de todas las luces, en el capítulo 1 de Génesis, versículos de 14 al 18, vemos que Dios hizo el sol, la luna de los planetas, todo aquello que brilla, Dios creó la luz, hágase la luz, ¡pum!, se hizo la luz, esta es una descripción del padre de las luces, Dios es el creador de la luz, sabemos que al final de la historia, ese es Génesis, al final de la historia cuando vamos a Apocalipsis, vemos que estos planetas y la luz y todos los luceros y la luna y el sol, queda todo alterado, la luna se convierte en sangre, el sol ya no la brillo, los planetas, las estrellas comienzan a caerse, o sea, el creador de las luces, él mismo va a destruir esta creación, por supuesto, la Biblia nos enseña que va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra, pero en ese sentido, Dios es el creador de las luces, las luces creadas cambian, las luces, aún que el sol y la luna tienen variaciones de brillo, lo mismo con las estrellas, pero en cuanto a Dios, la perspectiva de él siempre es el mismo, hoy, ayer y para siempre, sus dones espirituales tampoco cambian, Dios nunca cambia ni sus dones perfectos cambian, él lo va a cambiar, las dádivas espirituales de Dios, toda buena dádiva, todo don perfecto vienen de él, eso no cambia, y noten el primer don que ahí se describe, la primera dádiva de Dios perfecta en el ejercicio de su voluntad, él nos hizo nacer, ¿contraron eso? en la primera dádiva que ahí se menciona, él nos hizo nacer, apocueo en griego, quiere decir causar, producir, dar vida, la gloria de este primer don no puede ser exagerada, ya que es el comienzo de todo otro don espiritual, de su voluntad no se hizo nacer, por supuesto está hablando del nacimiento espiritual, no está hablando nacimiento físico, Santiago comienza a hablar de toda buena dádiva de Dios, de todo don perfecto, con la regeneración, es el primer don, el primer don, la realidad de la salvación comienza entonces con la regeneración, y en este versículo vamos a hacernos cuatro preguntas y vamos a contestarlas ¿qué es la regeneración? ¿quién es el regenerador? ¿cómo son los regenerados? ¿por qué somos regenerados? entonces la primera pregunta que vamos a ver que en un sentido hemos estado ya examinando pero no completamente es ¿qué es la regeneración? el versículo 18 dice nos hizo nacer, él nos creó para que fuéramos las primicias de sus criaturas, él nos hizo nacer, este es el acto de impartir vida espiritual al pecador, es un acto básico, fundamental, porque nosotros no hubiéramos podido responder al llamamiento de Dios hasta que la vida de Dios fuera impartida en nosotros, por supuesto si estábamos muertos, estábamos muertos, es lo que el Nuevo Testamento enseña a través de todas sus páginas, hemos nacido de Dios, hemos recibido vida de Dios, somos nacidos de Él, primera de Juan 2, 29 por ejemplo, hay muchos pasajes pero dice acá si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él, de tal padre, de tal hijo, somos nacidos de Dios, el capítulo 3 de primera de Juan versículo 9 dice ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, ¿por qué? porque la simiente de Dios a través de su Espíritu y por supuesto permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios otra vez el concepto de haber nacido de Dios Dios nos dio vida y porque Él nos dio vida no podemos vivir en pecado ese es el punto vivir en el sentido de hábito en el capítulo 4 versículo 7 dice amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama otra vez es nacido de Dios Dios es la fuente de vida espiritual capítulo 5 todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios todo aquel que ama al Padre ama también al nacido de Él versículo 4 porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo versículo 11 y el testimonio es este que Dios nos ha dado vida vida eterna y esta vida está en su Hijo versículo 12 el que tiene al Hijo tiene la vida el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida todo el Nuevo Testamento nos habla de poseer la vida de Dios en nosotros entre paréntesis hermanos esa es una perfecta definición de un cristiano ¿saben lo que es un cristiano? es una persona en donde la vida de Dios reside ese es un cristiano una persona que ha sido transformada ha sido regenerada y la vida de Dios la simiente de Dios vive en él o en ella ese es un cristiano pero si poseemos vida esa vida no vino de nosotros vino de a donde de arriba regresemos a este pasaje que vimos hace un rato a Efesios 2 los versículos 1 al 3 ya vimos nos describen lo que éramos antes de recibir esa vida estábamos muertos en delitos y pecados que descripción tan triste y trágica y ya vimos que esta era la descripción de todo ser humano en su condición natural espiritualmente incapaz insensible muerto a las cosas del espíritu muerto a Dios por si solo es todo lo que el hombre es muerto pero noten en el versículo 4 algo sucede versículo 4 pero Dios hay que detenerse ahí pero Dios algo sucede Dios interviene no hay vida ni capacidad espiritual en nadie hasta que Dios de su voluntad como leímos en Santiago que hace nos hace nacer nos da vida pero Dios que rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó cuando estábamos aún muertos en delitos y pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia sois salvos y con Él nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús noten Dios no nos despertó de un estupor espiritual Dios nos dio vida ese es el punto que estamos enfatizando no es que necesitábamos cierto estímulo para despertarnos no es que Dios nos está invitando a reaccionar por medio del Evangelio no Dios nos dio vida cuando estábamos muertos nos dio vida total completa en Cristo y noten que va a Pablo hasta la eternidad nos dice ahí que en los siglos venideros en la eternidad disfrutaremos las abundantes riquezas de su gracia en las palabras de Pedro segundo de Pedro 1.4 hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina imagínense Dios por medio de su espíritu reside en nosotros la naturaleza divina Dios el creador del universo el todopoderoso su naturaleza reside en nosotros sus hijos increíble pensamiento es una increíble realidad la salvación comienza con una intervención milagrosa de Dios en el pecador por medio de la cual este recibe la vida misma de Dios somos regenerados y ahora somos capaces entonces de responder a Dios ¿quién nos regenera? bueno, estamos hablando de eso ¿quién es el que regenera? ¿de dónde es la fuente de regeneración? la respuesta es Dios otra vez Santiago 1.18 Él de su voluntad nos hizo nacer ¿quién es Él? ya lo vimos el Padre de las luces Dios mismo el dador de luz es el dador de la vida cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento notamos que ni Juan ni el Señor Jesucristo ni los apóstoles ni ningún predicador del Evangelio enseñó a ningún pecador cómo debe nacer de nuevo no le enseñaron pasos para nacer de nuevo todo lo que los proclamadores del Evangelio hicieron fue predicar el Evangelio de Jesucristo que demanda fe del Señor Jesucristo arrepentimiento de nuestros pecados pero la regeneración en nacer de nuevo es la obra exclusiva de Dios es lo único que nos transfiere del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Dios nos hace nacer tú no puedes nacer por tus fuerzas esta es la obra exclusiva vamos a decirle la obra unilateral de Dios en la vida de un pecador nosotros no cooperamos con Dios en el proceso de nacer de nuevo como algunos enseñan ¿qué vas a cooperar si estaban muertos? en la regeneración el pecador es absolutamente pasivo pasivo tú no puedes hacer nada para nacer de nuevo ¿qué puede hacer un muerto para resucitarse? ¿qué puede hacer un muerto? díganme absolutamente nada tú no pudiste hacer nada en tu nuevo nacimiento porque ni siquiera existías como nuevo nacido esa es la obra de Dios en alguien que en sí mismo no tiene vida ven conmigo Juan Juan 1.12 no la epístola sino el evangelio 1.12 dice pero a todos los que le recibieron les dio potestado el derecho de llegar a ser ¿qué? hijos de Dios es decir a los que creen en su nombre ahí está por supuesto yo tuve que recibirle y creer por supuesto no hay duda de eso por eso llamamos a la gente a creer llamamos a la gente a fe a arrepentirse entonces hicimos eso todo creyente tuvo que creer todo creyente tuvo que recibir al Señor pero noten el versículo 13 porque ahí no termina Juan porque no nacieron de sangre ni de la voluntad de carne ni de la voluntad del hombre sino de quién de Dios o sea no fue por su propia voluntad ni tú ni yo entramos al reino de los cielos por medio de herencia voluntaria voluntad nuestra nada que tú hiciste o planeaste tú viniste a ser hijo de Dios por voluntad de él por voluntad de Dios entonces en el orden espiritual nosotros no tuvimos nada que ver con nuestro nacimiento sino Dios ni siquiera el hombre tuvo algo que ver ningún hombre ahí dice no voluntad de hombre no voluntad de carne ni de sangre sino exclusivamente de Dios noten el capítulo 5 de Juan este es el Señor Jesús que dice porque como el Padre levanta de los muertos y les da vida así también el Hijo a los que quiere da vida eso es claro el Hijo a los que quiere da vida no todos a los que Él quiere el dar vida al hacer nacer no es el resultado de ningún esfuerzo personal del pecador Dios es el que les da vida primera de Pedro 1.3 noten estamos hablando de Pablo de Juan del Señor Jesucristo de Pedro acá dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo Pedro no se atribuye ningún mérito personal ni a Él ni a los creyentes porque todo el mérito va a Dios quien nos ha hecho nacer de nuevo otra vez Efesios 2.4 pero Dios les recuerdo que es rico el misericordia por causa del gran amor con que nos amó aun cuando estábamos muertos nos dio vida en Efesios 2.8 bajen al versículo 8 porque es un versículo importante que hemos memorizado y usamos en la evangelización porque por gracia sois salvos por medio de la fe esto no es de vosotros pues es don de Dios ahí está todo en la salvación es don de Dios todo si no hubiéramos recibido vida ni siquiera hubiéramos podido responder en fe no teníamos capacidad de entender estábamos ciegos cuando nos encontrábamos separados de la vida de Dios cuando no teníamos esperanza Él nos dio vida fíjense y el versículo 10 dice porque somos hechura suya si usted es de Cristo usted es hechura de Dios creados en Cristo Jesús para las buenas obras las cuales Dios y noten aún las buenas obras Dios las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas entonces ¿qué crédito se puede atribuir usted? ninguno todo es de Dios tenemos vida porque Él nos hizo nacer dice Santiago Él nos dio vida cuando estábamos muertos Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado hijo como dice Colosenses 1.13 todo en la salvación entonces comienza con la regeneración otra descripción del hombre sin Dios es lo que vemos en 2 Corintios 4.6 comenzando con el versículo 4 en los cuales el Dios de este mundo hablando de los incrédulos ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo que es la imagen de Dios están cegados Satanás los tiene cegados están muertos en delitos y pecados y para peor y para colmo Satanás aún los ciega imposible nacer de nuevo a menos que Dios intervenga duten el versículo 6 pues Dios que el hijo de las tinieblas resplandecerá la luz es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Cristo Dios nos dio luz iluminación espiritual que es equivalente a dar vida ¿se acuerdan cuando estudiamos primera de Juan 1? Juan describe a Dios como Dios es luz y no hay tinieblas en él estar en la luz y tener vida espiritual la vida de Dios son términos equivalentes Dios nos concedió luz y nos concedió vida es una forma de expresar regeneración o salvación Dios es el que nos da luz para creer y recibir el evangelio de salvación algunos piensan y enseñan que cualquier individuo escuche bien que sea sensible que tenga sentido común que piense bien puede ser convencido de la verdad del evangelio cualquiera un conocido pastor en los Estados Unidos dice y yo no quiero mencionar su nombre si yo llego a conocer que botones apretar en la gente dice él yo puedo guiar a cualquiera a Cristo así en serio fíjense este señor se acaba de atribuir un poder que solamente Dios tiene este individuo se está atribuyendo entonces poderes que pertenecen a Dios Colosenses 2.13 nos dice y cuando estabais muertos en delitos y pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida ¿quién? Dios juntamente con él habiéndonos perdonado todos los delitos a pesar de todo esto algunos todavía piensan que cualquiera puede creer si se usan los métodos exactos y las técnicas particulares es como que si Dios simplemente echa un anzuelo con la carnada del evangelio y cualquiera razonando realmente puede llegar a entenderlo y aceptarlo no es así la cosa no es lo que estamos viendo aquí noten las palabras de Jesús en Juan 6.44 este es el Señor el que declara ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero esa es una declaración absoluta ninguno puede venir a mí a menos que el Padre le trajere nadie puede venir a Cristo y ser salvo si el Padre no le trajere bueno alguno pensará bueno es la palabra traer suena un poquito suave en castellano es como guiar a alguien invitarlo ¿no? pero el original el cuo esa palabra el original quiere decir arrastrar si ustedes tienen la Biblia de las Américas en el margen justamente tiene el versículo 44 tiene un literal que dice lit arrastra o arrastra nadie puede venir a mí si el Padre no lo arrastra literalmente es la traducción entonces arrastrar no es una invitación nada más no es invitar sino es jalar traer con fuerza esta es la palabra por ejemplo la misma palabra que se utiliza en Juan 21.6 donde leemos esta es la escena cuando ¿se acuerdan? los discípulos estaban todos desanimados y este regresan a pescar después de que el Señor fue crucificado y Él les dijo echar la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca entonces la echaron y no podían sacarla la palabra es el cubo no la podrían arrastrar por la gran cantidad de peces el versículo 11 finalmente dice Simón Pedro subió a la barca y la arrastró la sacó sacó la red a la tierra llena de peces grandes 153 y aunque había tantos la red no se rompió estamos hablando entonces de una fuerza considerable estamos hablando de arrastrar no simplemente o gentilmente invitar a alguien y Jesús dice que nadie literalmente puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga lo jale es una fuerza irresistible pero eso no quiere decir que el pecador viene pataleando y no queriendo al Señor porque como vimos la última vez el apóstol Pablo es el ejemplo singular en todo el Nuevo Testamento de cómo fue llamado y cómo fue regenerado y cómo de convertirse de un pecador y enemigo de Cristo se convierte en el seguidor número uno de Cristo y el proclamador número uno del cristianismo ¿qué sucedió? Cristo lo llamó y lo regeneró el Padre lo trajo a Cristo fue jalado y vino pataleando no Señor ¿qué quieres que haga? inmediatamente después de haber sido cambiado su reacción Señor ¿qué quieres que haga? fue convertido fue regenerado por el Señor habiendo sido enemigo de Cristo se convierte ahora en aquel que dice para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿qué me importa a mí morir? ¿qué me importa que me maltraten? para mí el vivir es Cristo el morir es ganancia todo lo que hacía antes lo hacía en mi ignorancia en mi muerte espiritual eso era su condición antes este es el poder de la gracia es una combinación de vida y omnipotencia es el milagro de la regeneración el poder de Dios hace que un pecador venga a Cristo y pase de una condición de muerte a una condición de vida y esto es lo que comienza todo en la salvación cuando Dios nos da vida nos regenera entonces entonces podemos responder al llamado entonces creemos y nos arrepentimos y abrazamos el evangelio de Jesucristo la regeneración es nueva vida en el pecador y la fuente de la regeneración es Dios pero que preciosa realidad bíblica Dios nos regeneró Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados vamos a orar Señor te damos gracias por tu verdad Señor cuanto más la examinamos cuanto más indagamos cuanto más estudiamos Señor es como encontrar perlas piedras preciosas o una mina de oro donde de repente encontramos vetas preciosas de oro que no habíamos visto antes te agradecemos por tu verdad te agradecemos por tu palabra Señor llévanos a postrarnos en humillación y gratitud delante de ti por la salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús gracias Señor porque no fue por nuestra inteligencia ni nuestra astucia que llegamos a Cristo Señor llegamos a conocerle llegamos a salvación porque tú nos diste vida Señor no hay otra forma porque no éramos incapaces no podíamos darnos vida a nosotros mismos te agradecemos Señor por tu intervención pero Dios aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados nos dio vida juntamente con Cristo gracias por tu intervención divina absoluta poderosa irresistible en nuestra vida por Cristo Jesús Amén